Hola, en este tutorial te voy a enseñar a ocupar Jumpboard desde tu celular. Lo único que tienes que hacer es meterte a Play Store y escribir ahí Jumpboard. Ahí automáticamente verás que es esta aplicación de Google, la cual te va a permitir hacer diferentes mapas u organizadores para su realización con tus alumnos. Simplemente le vas a dar clic en instalar. En mi caso ya está instalado, así que solo le voy a dar clic en abrir. Una vez que lo tengas, se va a abrir de la siguiente manera. Como tú a lo mejor no vas a tener algún material, simplemente va a aparecer en blanco. Pero si tuvieras algún material, te va a aparecer como a mí. Si hay alguien que te lo ha compartido, va a aparecer como aquí lo puedes observar con algunas caritas. Pero si tú lo has hecho de manera propia, simplemente va a aparecer como aquí se observa de manera en blanco. Tú le vas a dar clic en más y automáticamente se va a abrir una pizarra en la pantalla completamente blanca. Aquí te va a permitir que tú puedas elaborar las pantallas que tú desees. Puedes agregar cada una o simplemente quitar. Y aquí te va a permitir que tú puedas escribir. Aquí si tú observas vas a tener diferentes tipos de rotuladores. Este es el bolígrafo que se puede visualizar de esta manera. Este es el rotulador que se va a observar de esta manera, un poquito más grueso. Lo que es el plumón o como marca textos que se va a observar de esta forma. Y lo que es el pincel que se observa de una manera mucho más clara. Tienes a continuación lo que es tu gomita, el cual te va a permitir que tú puedas borrar todo lo que tú ya hayas hecho. A su vez tienes el puntero para que puedas justamente tú mover. En este caso alguna creación que tú quieras hacer. Si quieres hacer, por ejemplo, alguna carita, entonces te va a permitir que tú la puedas realizar. Y aquí puedes tú simplemente moverlo o eliminarlo. Y tienes el puntero el cual, bueno, va a aparecer o se va a poder quitar de la manera que tú desees. Aquí si tú le das clic en el más, te va a permitir agregar una nota en el cual vas a poder escribir. Le vas a dar clic en esta flechita y se va a colocar en tu parte del pizarrón. Simplemente lo puedes tú hacer más chico. Con esta flechita lo puedes girar de la forma que tú desees. Y una vez que ya lo tengas, simplemente puedes tú darle más y puedes ver lo demás que contiene. Puedes tú agregar algún contenido que tengas en Drive. Puede ser alguna fotografía. O en su defecto puedes tú también con la cámara tomar alguna foto. Simplemente yo ahí le voy a dar cámara para poder permitirle la opción. Y voy a tomarle una fotografía a lo que yo desee. Una vez que la tenga, le voy a dar clic en esta palomita para que se pueda agregar. Y si tú observas, se va a agregar la imagen en pequeño. Puedo hacerla yo mucho más grande o en su defecto más pequeña. Puedo aquí, si te das cuenta, me dice enviar al fondo o al inicio. Y de esta manera me va a permitir hacerla más grande. Con mis dos dedos los puedo juntar o separar. O aquí simplemente con las puntas de la imagen y poderlo voltear de la manera que yo deseo. A su vez, voy a poder también encontrar en mi galería si yo quiero agregar alguna imagen. Si te das cuenta en todo, me va a permitir que yo le dé acceso. Simplemente le tengo que dar clic en permitir. Y aquí van a aparecer todas las imágenes para que yo pueda justamente agregarlas. O en su defecto, simplemente le puedo dar también en el Drive. En el cual, como te había comentado, te puedes ir a tu unidad. Y aquí agregar lo que tú desees compartir directamente en Jumpboard. Ahora, es importante lo siguiente. Si tú quieres realizar algún escrito directamente en tu Jumpboard que no sea por medio de las notas, puedes hacer lo siguiente. Donde están las herramientas del plumón, como aquí ya lo tengo desplegado, seleccionas el color que tú desees. Automáticamente se va a aplicar para todos. Y en esta parte viene el asistente de herramientas. Tú le das aquí un clic y te va a aparecer lo siguiente. Que a la manera en que tú escribas se va a transformar el texto de una manera más legible o a la figura que tú hagas va a ponerse de una forma mucho más definida. Por ejemplo, vamos a probar el texto. Aquí yo voy a colocar Hola. Si te das cuenta, está de una manera completamente indefinida, pero me permite justamente acercarlo. O a su vez que yo lo pueda hacer más pequeño o más amplio. Y en este caso, si yo ocupo la parte de las formas, me dice lo mismo. Que si yo quiero justamente, la forma va a quedar habituada. Solo que aquí hay una pequeña situación. Si yo hago mi forma, este en automático va a tener el mismo color de relleno. Es decir, no voy a poder quitar el relleno que tenga la forma. Pero lo puedo hacer más grande o más pequeño. Y a su vez, aquí yo voy a tener justamente si quiero eliminar todo mi contenido en la parte del borrador o solamente borrar alguna cuestión. Por ejemplo, si aquí yo quisiera borrar algo que tuviera, que haya hecho con el plumón o el marcador, lo puedo hacer. De lo contrario, no puedo borrar nada de lo que no esté con el plumón o el marcador. O si yo quiero simplemente eliminar todo lo de mi pantalla, le voy a dar aquí en limpiar y automáticamente se va a borrar todo lo que yo haya escrito. Espero este tutorial te sirva para poder manejar Jamboard desde tu celular y así que puedas tú crear diferentes contenidos u organizadores de información. ¡Éxito!